Juan Manuel Abal Medina aseguró que América Latina tiene un destino cuando está unida al participar del segundo aniversario de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner. Estados Unidos mantiene la neutralidad sobre Malvinas pese a la presión de Londres. Los familiares de Mariano Ferreira esperan que la Fiscalía acompañe en su alegato el pedido de prisión perpetua para Manuel Pedraza y los otros acusados. La Corte abrió el año judicial y deliberarán magistrados y fiscales autoconvocados por una justicia legítima. El ministro de Educación Silión inauguró el ciclo electivo en la localidad formoseña de Clorinda. Varias provincias no iniciaron las clases en el nivel inicial y primario en adhesión al paro nacional dispuesto por la Cetera. Suteba confirmó la huelga de 48 horas y el viernes habrá una asamblea donde podrían anunciar nuevas medidas de fuerza. Bianchi descartó asilo y probó cinco cambios de cara al partido del miércoles frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Argo de Ben Affleck fue consagrada como mejor película de la edición 85 de los premios Oscar.